El Instituto Humanístico adelanta el ciclo lectivo 2013 con promociones. Para todos los partícipes del programa, le queremos informar que la inscripción del nivel secundario se encuentra abierta durante todo el mes de septiembre con una promoción de gratuidad. O sea, el que se presenta a recibir su vacante para el ciclo 2013, para el primer año del nivel secundario, desde forma gratuita. ¿Qué ofrece el Instituto a los alumnos? Lo más importante que tiene que saber un tutor a la hora de seleccionar un colegio es la seguridad, que es un detalle que nosotros hacemos mucho hincapié, tanto la seguridad personal de su hijo dentro del colegio y fuera de él, cuando hacen las visitas a los museos, las visitas a las diferentes instituciones del medio, como así también la seguridad en su salud, porque tenemos también la asistencia médica personalizada. ¿Cupos limitados además? Cupos limitados, o sea, grupos de 15 alumnos por salón, donde formamos una educación personalizada y sobre todo acrecentando los valores de respeto y sociabilización. ¿Algo más que quieras agregar o reiterar el tema de la cuota bonificada? Para recordarles que es durante todo el mes de septiembre, tienen que acercarse a la sede de la institución en el horario de 8 a 12 horas para recibir mayores informes y que aprovechen esta oportunidad.